Nos conocimos con una mirada Y otra mirada te hizo renunciar Ahora te llamo y tú como si nada No quieres hablar, ya no quieres hablar Y yo no sé, yo no sé, yo no sé qué hacer Que santo tengo que rezarle Si fue ayer, si fue ayer que te enamoré Te hace falta pa' recuperarte Antes sí, ahora no A ti nadie te entiende No consigo tu amor Pero quieres que intente También me estás dañando la cabeza Porque te gusta desaparecer Siempre lo acabas pero nunca empieza Y se repite una y otra vez, otra vez Antes sí, ahora no A ti nadie te entiende No consigo tu amor Pero quieres que intente También me estás dañando la cabeza Porque te gusta desaparecer Siempre lo acabas pero nunca empieza Y se repite una y otra vez, otra vez Y yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé qué hacer Que santo tengo que rezarle Si fue ayer, si fue ayer que te enamoré ¿Qué hace falta pa' recuperarte? Antes sí, ahora no A ti nadie te entiende No consigo tu amor Pero quieres que intente También me estás dañando la cabeza Porque te gusta desaparecer Siempre lo acabas pero nunca empieza Y se repite una y otra vez, otra vez Antes sí, ahora no Yeah, yeah A ti nadie te entiende Yeah, yeah A ti nadie te entiende ¿Sentiste lo mismo que yo? Yeah